Vamos a armar la tonal Los datos aquí tengo yo Empieza a ver con el sexto Le agregamos acordeón Con otra gocha caleña Pa' que llegue al corazón R.H. son iniciales El joven que aquí presento Respetoso, muy amable De carácter poco serio Vivo un tiempo en el S Ay, qué bonito recuerdo Que me viene el sentimiento Cuando recuerdo a mi padre Hoy me cuida desde el cielo Nuestra memoria con días Dos consejos y regalios Hasta el día no se me olvida Ahora son otros los tiempos Muy contento me la paso Salgo y miro desierto Pues por acá radicamos Agarro el quince pa' arriba Y pa' abajo pa'l trabajo Cuando extrañamos el rancho Lo damos pa' Michoacán Pa' recordar a mi vieja Paseamos el patanal Al humo de humo el caballo Como no hacía mi papá Con perig de los caimanes Quiero que venga a tocar Quiera a mi esposa querida Mis hijos y mi mamá Porque el cinco de septiembre Siempre lo he de festejar Ahí quedó Diego Ahí quedó Diego